Uno no puede andar por la vida divagando, divagando o vagando, sin saber qué hacer ni saber a dónde ir. Uno debe de alguna manera desde siempre o en algún momento de la vida, no desde siempre, tener muy claro qué quiere uno hacer en la vida y eso compendiarlo y definirlo como un objetivo, un objetivo a seguir y conseguir. Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal Estilo Graciado al que les doy la bienvenida como siempre. ¿A qué me refiero con tener un objetivo en la vida? Si el objetivo en la vida es tener dinero, yo creo que es correcto. Les voy a decir por qué. El dinero no es la felicidad, no es la dicha completa, pero el dinero es utilísimo, particularmente ahora que estamos acercándonos a una sociedad sin empleos, a una sociedad solamente de servicios, donde si eres un productor de lo que sea, de cosas, no de servicios, si tú produces plumas, servilletas, zapatos o produces coches, los vas a tener que vender en línea. Entonces tienes que ser un hombre que sepa manejar perfectamente los medios y que tu objetivo sea formar un capital a través de la venta de lo que sabes hacer, tanto como productos como servicios, y tener ese capital para cuidar tu vejez. Porque como te dije en otro video anterior, no es posible que esperes que el Afore o el Seguro Social, al final de la jornada de tu vida, te dé una pensión de dos o tres mil dólares, no va a ocurrir. Entonces tienes que tener un capital. Forma un capital y que ese sea parte de tus objetivos. Pero tus objetivos también deben ser satisfactorios en muchísimos sentidos. Tus objetivos deben ser objetivos también satisfactorios para tu familia si la tienes, para tus amistades y sobre todo para tu entorno social. Si tu objetivo es un objetivo delincuencial, la verdad, estás equivocado porque no vas a durar mucho en este mundo. Los delincuentes tarde que en depano o caen a la cárcel o caen en sus vicios o los matan sus rivales o los mata alguien. De manera que ese no puede ser un objetivo en la vida. Ser un delincuente no puede ser objetivo y mucho menos por un elestilografe. Tu objetivo debe ser algo mucho más noble, digamos así. No es que yo vaya buscando que todo sea nobleza, sino que tu objetivo sea también satisfactorio para la gente con quien vives y con quien estás y satisfactorio para la sociedad en la que vives. Eso te va a hacer completamente íntegro y a lo mejor completamente dichoso. Y a ese objetivo siempre búscale la parte contraria porque uno siempre tiene miedo de lograr ese objetivo. Y ese miedo, ubícalo, definelo, acláralo, dibújalo perfectamente bien, pégalo en la pared de tu cuarto. Ponle ahí, tengo miedo de no lograrlo. ¿Para qué? Para que todos los días que lo leas, sepas que vas a salir a trabajar para lograr ese objetivo. No para que te dé más miedo, sino para que aprendas a vencer ese miedo. La timidez es debilidad. La timidez es algo que debemos siempre eliminar de nuestra vida. Por lo tanto, los objetivos que estamos definiéndonos, sean cuáles fueran, tienen que estar siempre empujados por el miedo a no lograrlo. Esto es lo que yo personalmente pienso. Les repito, como les he dicho otras veces, no soy un filósofo, no soy un sociólogo, pero lo que digo es lo que ustedes también pueden pensar, porque trato de que mis pensamientos sean coherentes y que sean consistentes con los de ustedes, nuestros escuchas y nuestros seguidores. Abrimos el foro y esperamos sus opiniones y sus respuestas. Por lo pronto, les agradezco muchísimo su atención. Este es un día domingo soleado. Les deseo que tengan un domingo muy feliz. Muchísimas gracias y los espero en la próxima.